Echa la cintura Sigue, se va, se va, se va Sigue, sigue Ya se lo quitó Ay, 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 ay Lo va a pr... No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y cómodos como en su casa con su familia de esta bonita tiene estas grandes máquinas de reparo viene gonzález ranch señoras y señores a ramiro gonzález su propietario el representante el amigo tío así que vengase tío mío el aplauso venga fuerte y bonito señoras y señores y en todo el equipo de trabajo venga el aplauso ahí viene el junior ahí vienen los hombres que vuelven pues hoy desfilan para ustedes también y también son los hombres ahora sí que antes del jaripeo y después del jaripeo son los más importantes porque porque al salir de su rancho villa de campuzano echen el aplauso ahí se le fue el que se le fue se le fue la voz a mi compadre no es cierto ahí está bueno pues señoras y señores de mi familia el día de hoy quiero tener al igual que mis compañeros nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales tampoco te pedimos favores imposibles solamente queremos darle gusto a toda nuestra gente hoy hoy he pensado en ti me arrodillé y te pedí el último favor a mi santa madrecita a mi esposa a mis hijos a mi padre a mis hermanos a mis abuelitos le des el valor y la resignación para cuando llegue el último gran e inevitable jaripeo escucha tu voz que nos dice pasa mi valiente jinete pasa mi valiente ganadero pase público presente el boleto de toda el cielo yo ya lo he pagado el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén venga ese aplauso venga la tienda venga la música ahi va, ahi va, ahi va, ahi va, ahi va bueno hay que decidan los del rancho en la palomilla ahi vamos, ahi están los del rancho cerca del cajón vamos a esperar una oportunidad más aquí viene loco gran jinete profesional mis respetos al loco de Tejalpulco y mis respetos a González Ranch aquí viene venga 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 suéltasela suéltasela ahí viene, ahí viene el mal bonito ahí viene el mal bonito arre vaqueros, arre vaqueros arre vaqueros, arre vaqueros, ahí va le va a soltar con todo grabenla que esta va a estar buena grabenla que esta va a estar buenísima González Ranch viene a presentar este torazo de nombre de Furia Nocturna y está cerca de su tierra este toro los amigos de Chichilla presentando en esta feria ahí te va, arre vaqueros ahí te va mal bonito, agarrese, se va agarrese, cuidado, cuidado, ya lo pisó ya lo pisó, cuidado, ay Dios mío échale una mano, salte mal bonito salte mal bonito ay 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 cuidado, cuidado un cordial saludo de Yada Panguito un cordial saludo a todo el staff técnico sonido eco sí señor vámonos atención a la salida, atención a la salida ya la están cocinando, la están sazonando los últimos herbores atención, échale cuidado ahí le viene, ahí le viene aproveche, aproveche, aproveche sin miedo ahí están, dos, tres, cuatro en la vuelta, reparo, vuelta, reparo, vuelta, reparo se va Chuy, está en el suelo, agua Chuy córrele Chuy ay Diosito Santo échale el aplauso, échale el aplauso vámonos, vámonos el oscuro deseo, la número 5 aquí está, aquí está, aquí está aquí va a salir con todo de una vez va a salir lumbre del cajón González Ranch anda en su momento vámonos, ahí va el oscuro deseo ahí va el bodoque ahí va el bodoque ahí va, ahí va, ahí va atentos todos al cajón atentos todos a esta monta este tipo de montas no se miran siempre hoy quedó a la purejita suerte en el sorteo ahí te va ahí te va arre maqueras y maqueras y aquí empieza ahí te va, ahí te va échale sin duda sigue, se va se va, se va sigue, sigue ya se lo quitó lo va a privar y él le pegó arriba y sigue eso se los dije es mi paisano se llama el bodoque y esto es González Ranch echa y un aplauso al guinete fuerte el aplauso aquí está se los dije uno de los más cabrones de mi pueblo se está ganando el respeto se está ganando el aplauso aquí está bien aquí está bien a cruzar la pierna ahorita va el aplauso el aplauso el aplauso arre maqueras y maqueras ya 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 les gustó aquí está bien un aplauso muy fuerte a González Ranch y a mi paisano el bodoque de Huichuco Los que no hacen nada, salganse, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí, 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 la mojarra, la mojarra, suéltaselo, suéltaselo, la mojarra, se va, se va, hijo de la chingada, córrele, mojarra, córrele, mojarra, hijo de la chingada, ay, pinche mojarra, 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 tu ojo, tu ojo, mojarra, no es cierto. Los que no hacen nada, salganse, ahí te va, ahí te va, hijo de la chingada, hijo de, ahí te va, botas de polida, se va, se va, se va, ahí también lo pisó, córrele, carnal, córrele, ahí te va, 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 arrebaqueros, 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 chingados, hijo de la chingada. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir Ya va a salir de una vez, ahí viene Suéltasela muchacho alegre Y de una vez que salga con todo Este oficial Ramírez se llama Viene, 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 viene Va de nuevo Va de nuevo, va de nuevo Échale, 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 suéltasela Suéltasela, suéltasela Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ahí te va, arrebaqueros, arrebaqueros Se fue, se fue Hay que amarrar este oficial Cuidado, cuidado Hay que amarrarlo Vamos a la jugada, sí señor Ahí está el hombre abriendo el compás de regla Está midiendo el espacio Vamos a ver, orgullito, orgullito, orgullito Y van a buscarle los reparos Ese tremendo, tremendo ejemplar Así que se llama topo Un toro de minuto Un jinete El chaparrito, puerta Dos Épale, épale, épale Épale, épale, épale Aguas Aguas, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, está noqueado, está noqueado Ayúdenlo, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Aflójenle todo, aflójenle todo Aflójenle todo, aflójenle todo Aflójenle todo Está noqueado el chamaco Ahí está Doliéndose tremendo Aguas, 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 aguas Aguas